¿Qué es la fosa de la fosa? En la otra hay más. Hay unos que son menores de edad. Y ahora quitando lo que rodea, el enterramiento, que no era a gran profundidad, vimos que todo era cierto. Empezamos a ver hasta la ropa. Y entre la ropa los bolsillos. Entre los bolsillos. El vidrio con el que se toma el té. Las agujas metálicas con las cuales se cosen las tiendas de campaña. Productos, recipientes de plástico con medicamentos. Sulfamidas. Algunos papeles donde decían que tenían derecho a una cantidad de azúcar. Y nos dicen, esto es un rosario. ¿Un rosario? ¿Cómo va a ser un rosario? No, igual no es un rosario, pero es que esto forma parte de la cultura y de la religión de esas personas. ¿Pero cómo? Seguimos avanzando y de pronto aparecen unos carnes de identidad. De ciudadanía española. Iguales a los que yo utilizaba cuando era joven. En el final de la dictadura. El carné de identidad. ¿Pero cómo pueden tener carné de identidad esas personas? Claro, resulta que no estamos hablando de una cosa tan antigua. Sino que es contemporánea. Y alrededor, la munición. Los casquillos de las armas automáticas, armas de guerra, con las cuales se produjeron los disparos. Estamos, por lo tanto, en una escena de crimen. Eso sí, en un lugar infinito rodeado de harina. Claro, estamos hablando del desierto. Una zona infinita, en la que si no te llevan los beduinos jamás encuentras la fosa. Una parte del Sáhara occidental, que es la que se llama de territorios liberados. Y es ahí donde nosotros encontramos las fosas cerca de Tifarite. En el carné de identidad pone provincia del Sáhara. Son ciudadanos españoles, de origen saharaui, que las asesinaron en enero, en febrero del año 1976, cuando España tenía jurisdicción en la zona. Ciudadanos como yo mismo. Y que quedaron abandonados totalmente. Y que demuestran esa parte de la injusticia que se produjo con el pueblo saharaui, en una política de descolonización lamentable, que les dejó abandonados. Y que detrás de ello lo que les ocurrió es una invasión con todo tipo de vulneraciones de derechos humanos que se han perpetuado en el tiempo hasta nuestros días. ¡Gracias! ¡Gracias!